Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video y bueno, hace un montón que no les grababa un video así sentadita charlando con ustedes, contestando preguntas, un montón así que para este video prepárense un café, un té, traigan sus snacks porque aquí nos vamos a poner a charlar y contestar todas las preguntas que me hicieron por Instagram que si todavía no me siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar ahí pueden ver un poquito más mi vida diaria, lo que hacemos con las niñas y todo así que vayan a seguirme por ahí pero bueno, antes de comenzar el video les cuento un poquito hoy es sábado y después de este video vamos a salir con las niñas a comernos un helado a dar una vueltica y bueno, yo ya me arreglé, me alisté, me maquillé, me peiné vean la trencita que me hice, lo aprendí a hacer y me encantó pero lo último que me falta es el perfume, ya ustedes saben de qué les voy a hablar mi marca favorita de perfumes que es la marca de Dozier ya me enviaron mis perfumes del mes y obviamente quería destaparlo con ustedes ya les he contado que Dozier es una marca de perfumes que se inspira y es basado en otros perfumes que son más famosos creando su propia versión y manteniendo los mejores ingredientes a un precio muy pero muy asequible así que bueno, vamos a destapar los dos perfumitos de este mes el primero es este de aquí, por aquí les dejo el nombre porque está un poquito difícil de pronunciar pero bueno, vamos a leerlo a ver qué tal wow ok, definitivamente es un perfume fuerte, súper súper fuerte vamos a leer un poquito sus ingredientes, es mandarina, berries, passion fruit, miel, vainilla, cocoa, caramelo es un aroma dulce pero también como lo indica tiene como ese passion fruit, como de frutas es bastante, bastante fuerte este me gustó pero para mi gusto, ya les he contado que gustan fuertes pero no me gustan tan dulces y los que son dulces me gusta que sean suaves y este es dulce pero es fuerte ¿saben a quién le va a encantar este perfume? a mi mamá este es 100% el gusto de ella pero bueno, vamos a probar el siguiente este es Fruity Magnolia ¿saben el nombre? ok este está increíble qué perfume tan increíble este sí es 100% me gustó no sé cómo describir este aroma es fuerte pero es fresco es súper fresco es como que entre dulce y seco perfectamente balanceado wow, este perfume está increíble pero increíble el nombre de nuevo me lo voy a poner porque este es el que me voy a poner el día de hoy definitivamente wow unas cositas que me encantan de dossier primero es que te dan 20% de descuento en tu primera compra en toda la página así que aprovechen si no han probado estos perfumes que tienen 20% de descuento para esta compra también tengo un código de descuento que aquí se los voy a dejar para que puedan ahorrar aún más dinero y también tiene 30 días en los que puedes devolver el perfume si no te gustó a veces es un poquito difícil comprar perfumes por internet y como que saber cómo van a oler y todo esto pero primero para eso están mis videos para que se den una idea de estos perfumes y segundo tienen esos 30 días en los que pueden devolver los perfumes totalmente gratis y pueden probar otro tienen una variedad grandísima de diferentes perfumes y todo el tiempo están agregando nuevos perfumes así que tienen muchas opciones para escoger los perfumes hay para todos los gustos, para todas las ocasiones y de diferentes precios si no han probado estos perfumes definitivamente recomendados ustedes saben que yo amo esta marca les voy a dejar en la descripción del video toda la información y los nombres de estos perfumes prueben el que les dije les va a encantar ahora sí, continuemos con el video bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas primera pregunta ¿ya comenzaron las niñas al colegio y cómo les va? todavía no han comenzado en el colegio comienzan en dos semanas si no han visto los otros videos este año van a ir a un colegio diferente es un colegio bilingüe y es un colegio mucho más grande es el último año que van como a preschool ya el otro año es kinder pero sí, no han empezado así que ya cuando comiencen les cuento qué tal les va y definitivamente va a ser toda una nueva experiencia así que obviamente van a ser parte de ese proceso siguiente pregunta que se repite bastante es ¿cómo hago para manejar mi tiempo? ¿cómo hago para estudiar, trabajar, ser mamá? todas estas cosas al mismo tiempo básicamente me preguntan cómo manejo mi tiempo y me preguntaron cómo hice para empezar a pensar en mí cómo que no sentirme culpable esa culpa que no siente mamá que si son mamás ustedes saben de qué hablo así que bueno, vamos a contestar todas esas preguntas en una sola bueno, para mí ustedes saben que es clave para organizar el tiempo las rutinas ustedes saben que yo amo mis rutinas especialmente siendo mamá siento que si no eres mamá ese tema es un poquito más flexible como que no necesitas una rutina tan específica en tema de horarios y si como en todo en general no tiene que ser tan específica como cuando eres mamá siento que esto es clave ¿por qué? porque vas a tener una idea de cómo es cada día obviamente no todos los días son totalmente iguales y cambian cositas y no siempre tiene que ser exactamente a la hora pero si tienes una idea de lo que es cada día las horas que tienes libres las horas que no los tiempos que tienes destinado para cada cosa y para mí eso es clave, clave, clave para aprovechar el día y también es súper importante para nuestros hijos porque ellos también tienen una idea de lo que es cada día en tema de a qué horas se levantan a qué horas se acuestan a qué horas hacen siesta a qué horas comparten contigo a qué horas van al colegio a qué horas juegan o sea, como que ellos también tienen una idea lo cual hace todo este proceso mucho más fácil y así todos mantienen su rutina así que para mí las rutinas número uno claves después es empezar a dividir el día en diferentes horarios entonces yo ya sé a qué horas tengo clase yo ya sé a qué horas duermen las niñas o por ejemplo ahorita que entrenar al colegio eso va a ser una increíble ayuda porque todo el tiempo que estén en el colegio voy a aprovechar para estudiar para trabajar para hacer tareas para hacer absolutamente todo cosa que cuando ellas lleguen a la casa yo ya he hecho todo eso y puedo dedicarles 100% toda mi atención a preguntarles cómo les fue en el colegio a jugar juntas a bañarlas a hacer toda la rutina de la noche entonces puedo dedicarles toda mi atención siento que cuando uno no tiene estos tiempos divididos en el día lo que va a pasar es que todo el día vas a estar intentando hacer todo al mismo tiempo entonces vas a intentar jugar con tu hijo mientras estás cocinando mientras estás estudiando mientras estás trabajando mientras estás tratando de hablar o sea como que vas a tratar de hacer todo el tiempo y lo que va a pasar es que como que no puedes dar tu 100% en ningún área y es que aunque nosotras tratamos de ser las super mamadas y hacer 500 cosas a la vez esto no es realista o sea esto no es no es fácil y necesitamos darle tiempo a cada cosa para que podamos dar nuestro 100% a cada cosa terminarlo seguir con la siguiente cosa etcétera eso para mí también me ayuda un montón que quedemos claros que también tengo días en los que no tengo ganas de hacer absolutamente nada me estoy todo el día en pijama viendo películas con las niñas no salimos estoy en mi teléfono y no quiero hacer nada y adivinen que no hago nada o sea si no tengo nada que hacer así como que tenga que ir sí o sí no hago nada o sea también me doy esos días en los que está bien no ser súper productiva y lograr 500 cosas al día esos días también están totalmente normal y me los permito 100% y acerca de como no sentir culpa por pensar en mí yo siento que la situación de cada mamá es totalmente diferente y totalmente respetable en mi caso yo estuve con las niñas 100% dedicada o sea solo ellas más o menos como 3 años y medio obviamente sigo totalmente dedicada a ellas sino que pues ahorita tengo otras cosas cosas que también son muy importantes pero los primeros años sí fueron solamente ellas y ellas iban al jardín ustedes saben que ellas han ido al jardín desde que tenían 2 años pero yo trabajaba en ese jardín así que yo las veía todo el tiempo todo el tiempo estaba con ellas estuve con ellas en todo ese proceso entonces como que pues sí iban al jardín pero yo estaba ahí con ellas pero de nuevo les digo esta no es la situación de todas las mamás hay muchas mamás que tienen que irse a trabajar y dejar sus hijos a cuidado de otra persona lo cual es totalmente normal totalmente respetable está bien o sea como les digo cada situación es totalmente diferente pero en mi caso así fue entonces claro que no siente un poquito de culpa al tratar de cambiar esa rutina y como cambiar las cosas un poquito y empezar a pensar más en ti pero yo siento que la clave simplemente es cuando tú sientas esa paz y esa tranquilidad de como que ya es tiempo de cambiar un poquito las cosas de soltar de tener cambios siento que es súper necesario para los niños como para nosotras como mamás o sea es súper importante para ellos ir al colegio hacer amigos tener otras actividades como que también crear ellos sus personalidades su carácter todo esto y para nosotras también trabajar en nuestras metas en como mujer qué queremos hacer o sea pensar en nosotras es muy importante así que simplemente es cuando tú sientas esa paz y esa tranquilidad en mi caso yo llevaba trabajando muy duro para entrar en esta carrera y una vez logré entrar era algo supremamente importante para mí que toma demasiado de mi tiempo pero como les digo que yo divido el tiempo del día entonces como que sí estudiar toma gran parte de mi tiempo también ellas saben que el tiempo que les dedico a ellas es 100% el tiempo de ellas cero distracciones somos ellas y yo entonces también tienen ese tiempo de calidad y siento que a veces es calidad sobre cantidad y es como también pensar en el futuro o sea como que pensar en el futuro de ellas y de mi futuro tengo que hacer algo por ese futuro así que eso requiere a veces sacrificios y en este momento el sacrificio es como tiempo como que tal vez no vamos a tener el mismo tiempo que estamos acostumbradas a tener juntas pero también es pensando en el futuro de las tres son nuevos procesos y nuevas etapas para las tres pero siempre estamos las tres juntas en cada proceso siguiente pregunta ¿seguirás haciendo contenido en youtube una vez que te gradúes? claro que sí o sea yo empecé a hacer en youtube como hobby porque lo empecé a hacer en una etapa de mi vida en la que me sentía muy sola en la que era una etapa difícil les confieso que fue una etapa muy difícil y ahí fue donde comencé a hacer youtube el cariño que ustedes me brindaron el apoyo los comentarios las palabras eso para mí me marcó y es algo que es muy importante en mi vida que disfruto hacerlo demasiado y que yo la verdad no creo que lo dejaría de hacer o sea tal vez cambiaría como cuántos videos subo y todo pero definitivamente no los dejaría por fuera de nuestras vidas y me encanta llevarlos en todos los procesos en todas las etapas y sí ustedes han estado con nosotros desde que las niñas eran unas bebecitas y para mí es muy importante seguir llevándolos con nosotros en cada etapa también me preguntan mucho de mi carrera que qué estudio que cuánto me falta para graduarme que si yo escogí esta carrera o si me la recomendaron yo estudio sonografía médica que para los que no saben qué es es tomar ultrasonidos de diferentes órganos del cuervo para realizar diferentes exámenes no solamente es mirar a bebés va mucho más allá y tiene mucho más estudio que eso pero me empezó a llamar la atención cuando estaba embarazada y cuando iba por los ultrasonidos como que yo decía wow o sea esta carrera qué es como que me empezó a llamar la atención como funcionaba todo y ahí empecé a averiguar y empecé a averiguar muchísimo pero muchísimo sobre esta carrera y ahí fue como que empecé a desarrollar ese interés sobre esta carrera y wow o sea ahorita que la estoy estudiando definitivamente me encanta y es 100% lo que quiero hacer me gradué en dos años después de que me gradué puedo seguir haciendo especializaciones que es lo que yo quiero hacer y yo ya llevaba tres años antes haciendo como esas clases que te piden para antes de entrar a la carrera definitivamente es súper súper difícil requiere demasiado tiempo va súper rápido pero pero las cogería una de mil veces me encanta y si tienen preguntas más a fondo de esta carrera les gustaría saber un poquito más si les interesa y como que les llama la atención estudiarla o algo y quieren preguntarme más me pueden preguntar en los comentarios o si quieren un video más específico se los puedo hacer pero bueno siguiente pregunta bueno esa pregunta me la hicieron un montón y es que como he bajado de peso ya ustedes saben que ya llevo en este proceso ya un buen tiempito les empecé a comentar desde que recién empecé y para mí la clave está 100% en la comida o sea obviamente el gimnasio es súper importante pero para mí la comida ha sido clave y no es solamente como la comida sino aprender a comer aprender las porciones aprender cómo funciona tu cuerpo todo esto ha sido todo un proceso en conocer mi cuerpo cómo funciona mi metabolismo y todo esto pero lo que me ayudó un montón al comienzo de este proceso fue hacer un déficit calórico aclaro 100% aquí que consulten con un médico consulte con un nutricionista con alguien especializado en el tema para que ustedes empiecen a hacerlo pero les comparto simplemente mi experiencia y lo que a mí me funcionó entonces yo hice este déficit calórico que es consumir menos calorías que las que quemas entonces yo lo hice con una amiga que es entrenadora y que también sabe mucho de nutrición y ella me dio como el número de las calorías que yo debía consumir al día ahora este tema de las calorías es un tema muy difícil como de compartir y es una de las razones por las que no la había como compartido así abiertamente porque hay gente que es muy delicada con el tema de las calorías con el tema de la comida entonces siento que eso es muy personal y como les dije lo que le funcione a cada persona en mi caso yo usaba este método de las calorías como una guía de lo que estaba consumiendo al día de lo que tenía cada comida porque por ejemplo hay productos por ejemplo no sé un pan que te comes que por ejemplo una taja de pan puede tener 250 calorías y luego otro pan que también es rico y que cumple la misma función de acompañar el huevito en el desayuno tiene 100 calorías entonces ahí fácilmente estás cortando 150 calorías en la misma rebanada de pan entonces por eso me gusta el tema de las calorías para poder comparar ciertos alimentos y saber cuál me va a nutrir más mi cuerpo y cuál me va a ayudar más con mis metas hay una aplicación que yo utilizo que se llama My Fitness Pal esa aplicación me ha ayudado un montón con el tema de contar las calorías pero no es solamente contar las calorías sino también ver todos los nutrientes que tiene cada alimento todos los macros cuánto porcentaje de grasa cuánto porcentaje de carbohidrato de azúcar todas estas cosas las pueden comparar de un producto a otro y así pueden elegir el producto que es mejor para ustedes es un tema un poquito extenso que también les voy a hacer un video solamente en esto si quieren que lo haga porque es que si no este video va a quedar de dos horas y yo les explico cada respuesta con detalles pero esto es lo que a mí me ha ayudado 100% como aprender a comer aprender a escoger los productos aprender a escoger los alimentos que como entender los macros entender las calorías entender todo este tema a mí me ayudó 100% a cambiar mi cuerpo y eso que ahorita no estoy todavía para nada en donde quiero estar pero eso también les iba a decir yo me tomo muy en serio el tema de mi alimentación y el ejercicio pero no soy para nada para nada extremista o sea como que yo voy al ritmo de mi cuerpo yo no voy en competencia de nadie yo voy en competencia solo conmigo misma yo de lunes a viernes trato de comer muy bien pero si el fin de semana salgo yo el fin de semana como tranquila lo que me provoque no estoy pensando ay pero las calorías no como les digo eso solamente lo hago como una guía más nada o sea hay que tener cuidado en esa delgada línea en que se convierta como una obsesión a simplemente una guía de cómo nutrir tu cuerpo y cómo comer mejor y crear una relación con la comida pero hay que tener cuidado con esta delgada línea pruebo recetas nuevas de las cosas que me gustan nunca me prohibo comer nada simplemente trato de cambiarlo por otra cosa que también sea súper rica pero que esté nutriendo más mi cuerpo y que me ayude más a lo que quiero lograr y también el tema de la carrera que estoy estudiando y cuando estudié biología y anatomía aprendí mucho de la alimentación y el daño que le hace a nuestro cuerpo comer mal y meterle cosas que no lo nutren y que son dañinas para nuestro cuerpo lo malo que puede ser a largo plazo entonces también lo hago como consciente pensando en mi salud en que literalmente lo que uno come y lo que uno le mete al cuerpo es como el cuerpo va a reaccionar y como el cuerpo va a funcionar entonces es estar bien por dentro primero que todo y luego eso se va a reflejar por fuera hay que ser consciente es que lo que comemos lo estamos nutriendo o lo estamos perjudicando entonces siento que cuando uno empieza a entender eso como que empiezas a tomar decisiones al momento de comer como que no mejor como fruta porque me va a nutrir mi cuerpo me va a dar energía me va a dar vitaminas en vez de comerme un waffle de chocolate que no me va a aportar nada me como un waffle de avena y le puedo poner chips de chocolate oscuros en vez de comerme un yogur súper lleno de azúcar me voy a comer un yogur griego con fresas que todo sigue siendo súper rico pero estás nutriendo tu cuerpo entonces hay que cambiar el chip de cómo pierdo de peso cómo me veo más delgada y empezar a pensar cómo voy a nutrir más mi cuerpo qué me va a ayudar más a largo plazo qué me va a ayudar a tener una mejor salud a sentirme más fuerte más llena de energía y todo esto empieza a reflejarse solito y ahí es donde empiezas a ver los cambios y los cambios que duran porque las cosas buenas toman tiempo toman sacrificio pero duran o sea son cambios y son cosas que tú vas a tener a largo plazo pero que te van a durar y que van a ser increíbles así que ahí les queda el lato igual como les dije si tienen dudas déjenme saber déjenme saber en los comentarios todito porque si ustedes no me dicen yo no voy a saber siguiente pregunta que se repitió muchísimo y que sé que todos ustedes lo piensan cuando subo los videos es un tema del que no hablo que ya todos sabemos ya saben de qué les voy a hablar bueno esto también se une en diferentes preguntas que me hicieron y también lo voy a responder en una sola pregunta me preguntaron por el papá de las niñas cómo es la relación de él con las niñas obviamente no voy a entrar en detalles si se tratara todo de mí tal vez fuera un poquito más abierta al tema les contaría más a detalle pero se trata de mis hijas o sea involucra mucho a mis hijas al final de cuentas es su papá y lo que yo digo en los videos y lo que sale en internet es algo muy poderoso sale en internet es algo muy poderoso y a veces las personas que lo ven o las personas que comentan no lo hacen siempre con la mejor intención no lo hacen siempre con los mejores deseos yo sé que hay muchas personas que en realidad les importa y quieren saber y lo hacen de buena intención y con buen corazón pero no todo el mundo es igual entonces mi responsabilidad como mamá es mantener a salvo el corazón de las niñas y que ellas no crezcan con malos comentarios sobre su familia su papá así que esa es la razón por la que yo no hablo del tema para los que me han preguntado tanto sobre eso es por eso es por proteger el corazón y la privacidad de mis hijas 100% solo por ellas pero bueno les voy a dar una respuesta un poquito general sobre esto él las ve cuando las quiere ver esa es la respuesta que les puedo dar simplemente que para los que tengan dudas o algo yo jamás prohíbo que las niñas lo vean ni nada por el estilo para mí esos son dos temas totalmente separados y un proceso interesante para todos y la razón por la que decidí abrirme un poquito más en el tema es porque sé que muchas mujeres pasan por el mismo proceso yo siempre he sentido en mi corazón como que a veces es importante compartirles un poquito de este lado de mi vida que sé que yo puedo ser de influencia para muchas mujeres porque me lo han dicho muchas veces como que las he motivado a ciertas cosas entonces siempre me encargo que lo que yo les diga o lo que yo muestre las motive o sea de influencia positiva así que quería abrirme un poquito en el tema porque sé que muchas mujeres pasan por esto pero quiero decirles que hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos controlar o sea que por más que quisiéramos con todo nuestro corazón controlarlas hay muchísimas cosas que simplemente no podemos controlar y esa es la clave como aceptar de que hay cosas que no puedes controlar y enfocarte solamente en lo que tú sí puedes controlar entonces por ejemplo en este caso yo no puedo controlar la situación en lo absoluto pero sí puedo controlar mi parte como mamá en ser la mejor mamá para ellas en asegurarme que por mi lado ellas tengan todo mi amor en estar presente para ellas en que tengan mi apoyo en que sepan que yo estoy ahí 100% incondicionalmente eso es lo que yo puedo controlar así que en el momento que yo aprendí como a soltar lo que no podía controlar y encargarme solamente de lo que yo puedo controlar siento que me quité una carga encima y pude como soltar este tema así que las niñas son unas niñas que tienen muchísimo amor que les sobra amor en esta casa por mis papás las adoran por mí pues ustedes saben así que ahí está eso continuando con esta pregunta para los que me preguntan no, no estamos juntos no, no vamos a volver hace más de un año terminamos 100% durante ese año hubo un tiempo en el que intentamos arreglar las cosas que intentamos ver si funcionaba y definitivamente no o sea definitivamente las cosas no funcionan siento que por eso quería abrirme un poquito con este tema siento que como mamás es muy difícil separar el área sentimental como con el hecho de ser mamás y tratar de arreglar las cosas o quedarnos por nuestros hijos siento que también hay una leve línea entre esas dos cosas es demasiado importante entender que como nosotras nos sentimos se lo transmitimos a nuestros hijos si nosotras no estamos felices no nos sentimos bien eso vamos a transmitirle a nuestros hijos por el contrario si nosotras estamos felices estamos en paz estamos tranquilas también le transmitimos eso a nuestros hijos así que siento que es muy importante saber diferenciar y entender cuando algo ya no nos da paz cuando algo ya no nos da tranquilidad cuando algo nos está robando esa tranquilidad esa paz y saber tomar una sabia decisión eso es un tema en el que yo oré muchísimo demasiado o sea demasiado y yo siento que la voluntad de Dios y los planes de Dios son perfectos y muchas veces nosotros queremos entender el por qué de todo pero por qué esto pero por qué lo otro pero por qué pero no hace falta o sea no hace falta a veces simplemente hay que soltar y no entender no entender dejárselo todo a Dios y ya simplemente aceptar en el momento que hay que dejar algo ir y seguir adelante y aceptar el proceso y vivir el proceso y dejar que Dios se encargue de ti y de tu futuro que si estoy soltera si estoy soltera ahorita estoy demasiado enfocada en mis hijas en mi carrera así que no es algo que estoy buscando en este momento no es algo en el que estoy pensando en este momento pero pero tampoco estoy cerrada al tema simplemente creo 100% en el perfecto tiempo de Dios y sé que en el momento perfecto va a llegar ese hombre maravilloso que Dios tiene para mí pero mientras tanto estoy trabajando demasiado en mí personalmente académicamente emocionalmente físicamente o sea estoy trabajando demasiado en mí muy enfocada en mí algo que no hacía hace mucho tiempo y quiero cerrar esta pregunta solamente diciéndoles que si ustedes están pasando por ese mismo proceso quiero que sepan que yo las entiendo 100% y que sé perfectamente todo lo que pasa por sus cabecitas y que simplemente les digo que oren demasiado acérquense demasiado a Dios y pídanle mucha mucha sabiduría también tómense el tiempo de trabajar en ustedes de entender sus emociones de pedirle a Dios muchísima sabiduría para tomar la mejor decisión pero siempre piensen muchísimo en ustedes obviamente hay que pensar en nuestros hijos pero también hay que entender que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos y que cuando ellos crezcan ellos van a tomar sus decisiones y van a ser adultos basados en lo que vieron en su niñez así que sean conscientes de saber si lo que están viviendo es sano para sus hijos y saber tomar la mejor decisión así que les mando un abrazo y le pido a Dios que les dé mucha sabiduría para tomar las mejores decisiones y con eso cerramos esta pregunta también me preguntaron que si he ido a terapia y cuál ha sido mi experiencia si he ido a terapia he ido varias veces y mi experiencia ha sido increíble la verdad a mí me ha servido demasiado aprender a entender mis emociones y de dónde vienen ciertos comportamientos porque actuamos de la manera que actuamos o sea es increíble demasiado increíble que la manera en la que actuamos la manera que respondemos ante ciertas situaciones la manera en que manejamos nuestras emociones la manera en que nos relacionamos con otras personas y muchísimas cosas más son relacionadas con nuestra infancia son relacionadas con temores o traumas o cosas que tenemos dentro de nosotros muy cubiertas que preferimos nunca tocar y nunca revisar y todo esto hace que salga en la manera de la que actuamos nos relacionamos y todo lo que les mencioné así que el hecho de ir a terapia a mí me ha ayudado demasiado aprender a conocerme a mí aprender a conocer cosas que yo necesitaba sanar y que no sabía que eso era lo que afectaba en la manera que actuaba o me relacionaba o X o Y y también me leí un libro que me ayudó muchísimo muchísimo a sanar muchas cosas a entender muchísimas cosas de mí y es este libro que se llama Las mujeres que aman demasiado respecto a la última pregunta si ustedes están en el mismo proceso les recomiendo que se lean este libro les va a ayudar demasiado es lo único que les digo les va a ayudar demasiado a entenderse a ustedes mismas y a entender muchas de las cosas que pasan en las relaciones ahorita me estoy leyendo este libro que se llama Despegarse sin anestesia que también te ayuda muchísimo sobre el apego emocional así que estoy leyendo este y hasta ahora me ha gustado mucho y tengo otro después de este que me voy a leer que se llama Enamórate de ti así que ir a terapia y leer estos libros ha cambiado literalmente mi vida 100% o sea le di un giro increíble porque como les digo me ayudó a conocerme demasiado a mí así que 100% recomendados esos libros pero todo este proceso yo lo uno 100% y dejo que la fuente de todo esto sea Dios o sea yo voy a terapia leo estos libros trabajo en mí hago diferentes cosas y todo esto pero siempre guiado y dejando que Dios sea el primero y la fuente de todo este proceso pero sí es un proceso que ha sido un cambio increíble para mí y que siento que he aprendido y he madurado demasiado emocionalmente y como que emocionalmente me siento muchísimo más fuerte de lo que era hace unos años así que sí sí he ido a terapia y la recomiendo 100% ¿Cómo manejar los malos comportamientos de las niñas? esto ha sido todo un proceso porque en esta como ya les había contado en un video es una en la que ya retan mucho mis límites pero el comportamiento de las niñas para mí ha sido clave crear con ellas una relación en la que ellas saben que cuentan conmigo 100% que estoy ahí incondicionalmente que las amo con todo mi corazón pero también saben que soy la mamá y que algunas acciones tienen consecuencias así que crear como esa relación en que ellos saben que tú los amas que estás ahí para ellos todo lo que quieras pero que también eres la mamá y que te tienen que respetar y respetar tus límites clave así que ellas saben que mi sí es sí y mi no es no así que ellas saben que cuando algo les dije que no o algo les dije que iba a tener consecuencias y lo seguían haciendo ellas saben que así es y cuando digo consecuencias no me refiero a nada así drástico pero son consecuencias para la edad de ellas por ejemplo están jugando con un juguete por el que están peleando y les digo si siguen peleando por ese juguete les voy a quitar el juguete y no van a poder jugar con ese juguete más por el día de hoy ellas ya saben que si vuelven a pelear les voy a quitar el juguete y les quito el juguete o sea no les doy otra oportunidad porque eso es como extender y extender tus límites y ellas ya saben como que ay no ya me dijo ahorita me da otra oportunidad no o sea como que si ya lo dijiste lo tienes que hacer así que les quito el juguete y ellas ya saben que no pueden jugar con ese juguete por el resto del día así que el día siguiente lo piensan para pelear por ese juguete entonces prácticamente cuando algo pasa algo que no me gustó algo que no se debe hacer lo hablamos o sea la primera vez lo hablamos tranquilas bien la segunda vez les vuelvo a repetir les vuelvo a hablar pero ya les advierto de la consecuencia a la tercera vez ya está la consecuencia y ya no hay nada que hacer así que ese es mi método con ellas bueno hasta aquí voy a dejar este video porque se me está oscureciendo todo mi setup así que perdón por el cambio de luz del comienzo del video ahorita pero si este aquí lo voy a dejar hubo muchas preguntas que no contesté porque me extendí demasiado en otras pero bueno ya ustedes saben que me encanta hablar con ustedes así que déjenme en los comentarios cualquier pregunta que no contesté cualquier idea que tengan de videos etc pero bueno ya me voy porque mis hijas me están esperando los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye no